Lo tenemos ya en la línea. Ahí está el abogado Alejandro Gómez. Abogado, gracias por tomar la llamada. Sí, buenas tardes, Javier. A tus órdenes. Gracias, abogado. Pues, platíquenos un poco de este caso. Le explicaba yo al auditorio más o menos en qué condiciones se dio este crimen. Estamos hablando de un asesinato cometido más o menos a mediodía, entre 12 del día, 12.30. Si usted tiene el dato, se lo agradecería mucho. Pero el caso es que mientras ocurría el crimen, también aparentemente Felipe, uno de los inculpados, no se encontraba en el lugar, se encontraba a kilómetros de distancia. Así es, Javier. De hecho, el homicidio aparentemente fue a las 12.07 minutos y Felipe, nuestro defendido, en ese momento se encontraba vambulando por el Francisco Villar, que es el Francisco Villar, el cual fue captado por cámaras de medios de comunicación. Y pues, una persona, una persona en buen lugar es también un asiento. Así es. Tenemos por ahí los videos, las cámaras de seguridad. Vamos a estarlos poniendo en pantalla, abogado, mientras usted nos explica cómo se dio finalmente las condiciones del arresto. Entiendo que fueron policías municipales quienes arrestaron a Felipe, lo detuvieron ellos y fue así que lo entregaron al Ministerio Público. ¿Es correcto? Sí, así es. Ahora bien, a partir de que ellos lo remiten al Ministerio Público, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron al caso? Es decir, Felipe, ¿pudo tener comunicación con sus familiares? ¿Pudo dar aviso? ¿Fue incomunicado? ¿Cómo se dieron las condiciones del arresto? Mira, después de que lo detuvieron, estuvo incomunicado hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente que su servidor y el despacho, en este caso el licenciado de Banque, también está a cargo de la defensa, tomamos el asunto. Pero sí que lo tuvieron incomunicado, no pudo dar ni a sus familiares ni amigos hasta el día siguiente que tuvo contacto con nosotros. Ni llamadas telefónicas. Correcto. Ahora bien, ¿qué siguió a partir de esta detención, abogado? Entiendo que ustedes pudieron obtener estos videos de cámaras de seguridad ubicadas precisamente ahí sobre el Francisco Villa. Ya las estamos viendo en este momento. Sí. De hecho, fue con ayuda de los familiares, por ahí que se presentaron los negocios. Y pues los titulares de los negocios, espontáneamente y de buena voluntad, nos entregaron los videos para poder acreditar la inocencia de Felipe, ya que como esto te ha tornado un poco ya fuerte, cuando te dan la mano. De hecho, los videos acreditan completamente que Felipe iba deamblando a las 12 de 7 y 12 de 2 de la tarde por este lugar, por Francisco Villa, en Batucasa, ya que su casa se encuentra la parte superior, la parte trasera de Walmas, de Francisco Villa. Correcto. Ahora bien, estamos viéndolos en este momento, efectivamente son las calles donde él ya estaba caminando, estamos viéndolo de gorra, ¿verdad? Es la persona que camina con gorra en los videos. Sí, así es. Correcto. Ahora bien, estos videos finalmente los logran obtener. ¿Y qué es lo que pasa? Nos comentaban que no fueron tomados como una prueba, por lo menos con la valía que deberían de tener. Sí, así es. De hecho, en la audiencia, en ese control de extensión, el juez, por su lógica jurídica, nos comentaba que teníamos que acreditar que la persona que iba caminando por ahí era Felipe. Y nosotros en la defensa incluso manejamos o mencionamos que Felipe traíamos unas sandalias de color café, las cuales lo podemos observar perfectamente en el video. Y pues el juez de control, por su lógica jurídica, no nos las tomó en cuenta. Nos solicitaba que necesitáramos pruebas, con otra prueba, con otro dato de prueba, entonces aquí es completamente incongruente. Correcto. ¿Qué es lo que sigue en este momento, abogado? Porque entiendo que estas pruebas, si bien ya se aceptaron, como no provienen del Ministerio Público, no se toman como una prueba definitiva, vaya. Sí, así es. De hecho, en este momento ya las solicitamos para que el Ministerio Público las recabe, para todas las tener el día de mañana, tendríamos una audiencia de inflación a proceso y pretendemos ofrecerlas como pruebas, como dato de prueba. De ahí integrarse a la práctica de investigación. Correcto. Entonces, nada más para que quede bien claro, estamos viendo los videos, ahí estamos viendo a Felipe como cruza por el Francisco Villa, a las 12 con 7 minutos. ¿A qué hora consta en el expediente del caso? ¿A qué hora consta el momento del asesinato? Mira, 12.05. La cadena del policía municipal recibió la denuncia o noticia a las 12.10 de la mañana. Correcto, 12.10. Entonces, estamos hablando que el crimen habría ocurrido cosa de minutos antes, pues. Así es. 12.7. Bueno, ahí está finalmente la inconsistencia. Lo que llama la atención, abogado, y usted estará de acuerdo conmigo, estos videos es muy fácil ya obtenerlos por parte del Ministerio Público. Digo, ya hay todo un sistema de monitoreo en la ciudad, entre las cámaras del programa Escudo y las cámaras del C4 de la Policía Municipal. Digo, el Ministerio Público pudo perfectamente haber obtenido estos videos para realmente presentar finalmente ante el juez a Felipe. Y desde ese momento, pues, finalmente ya esclarecer por lo menos la culpabilidad o no de Felipe, de 22 años de edad. Este, pero sin embargo, vamos, ellos no han presentado ningún video. No, sí estoy de acuerdo contigo, Javier. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene todo un mecanismo, toda una cantidad de herramientas para poder llegar las pruebas, para llegar a la verdad, los datos de prueba. Y en este caso, pues, son los videos, la testimonial de los alateros, y por su parte no lo hizo. De hecho, la familia, el despacho, e incluso los amigos tuvieron que obtener los videos por su propia mano. Y aquí el Ministerio Público jamás intentó investigar nada. El Ministerio Público solamente ha... Bueno, ha tratado solamente de incriminar a nuestro defendido y es el único que ha estado. Correcto. Ahora bien, abogado, ¿qué nos podría platicar de Felipe? Sabemos que tiene 22 años. Sabemos que su nombre de pila es Felipe. Que aparentemente él no vive, no reside actualmente en León. Estaba aquí de manera temporal. ¿Es correcto? Sí, así es. Él tenía un año prácticamente aquí viviendo en León. Y en ese tiempo se ha portado como una persona de bien. De hecho, incluso estuvo trabajando en Vancouver. Y ahorita en la actualidad trabaja desplazando a una señora por su trabajo. O sea, no tiene nada que le puedan acreditar. Correcto. Bien, abogado, pues yo creo que estaremos pendientes del caso. Es un asunto que es grave porque para cómo están las cosas y para cómo está el aula de violencia en este momento en Guanajuato, en León, en lo particular, pues yo creo que no estamos como para detener inocentes a diestra y siniestra, ¿no? Sí, así es. De hecho, nos queda todo tu auditorio invitado. Tú también para la audiencia que es mañana a las 10 de la mañana. Y pues esperemos que podamos sacar a Felipe. Correcto. Dentro de este proceso, abogado, finalmente, vamos, ¿qué tipo de actuaciones han ustedes encarpetado? ¿Creen ustedes factible en este momento presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos? Sería una de las instancias que tendrían que intervenir en este asunto, ¿no? Sí, así es. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es eso. Vamos a dar el conocimiento a la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos y esperemos que se pueda hacer algo. Correcto. En este caso, ¿qué delitos son los que encuadrarían en caso de que Felipe decida precisamente denunciar? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad, correcto. Municipal, en este caso, y contra la policía municipal. Muy bien. Abogado, pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Vamos a estar pendientes. Mañana a las 10, me comenta, entonces, es la siguiente audiencia. ¿Es audiencia de vinculación a proceso? Sí, es cierto. Correcto. Audiencia de vinculación a proceso mañana a las 10 en los juzgados de aquí de León. Vamos a estar pendientes porque es un caso que a todas luces luce ilógico y como cabeceamos ayer, habrá sido posible que Felipe estuviera en dos lados al mismo tiempo. Pues bueno, al parecer para la Procuraduría, pues así fue. Estaba en dos lugares. Así es. Abogado, le agradezco mucho. Sí, muchas gracias, Tobias. Hasta luego. Hasta luego.